El joven, Nico Vega, ahora el joven hace el rocha, la dos hace. Esquivamos, esquivamos y pegale en la panza, Nico. Paralo, para que no se crea que sea fácil. No le pegue en la cara, Nico. Guarda. Para acá, Nico, para acá, caminá, caminá, hacelo errar, hacelo... Es lerdo, Nico, esquivá, mové la cabeza, ahí, cintura, aprovechá, va a mover el cuerpo. Eso, listo, muy bien. La mano bien cerrada, hace con los cuatro nudillos, ¿no? Bien paradito como goceador hace. Eso, muy bien hace, muy bien, ahí, vamos. Siga, siga pegando, siga, muy bien, muy bien, Nico, ve, eso, Nico, eso. Muy bien, Nico, esquivando, ahí, ve, esos golpes cansan más que ahí te lo pegue. Ven, ven, Nico, esquive. Muy bien, bien paradito, Nico. Un poquito más abierta la pierna de atrás. Firme. Y de ahí te podés mover. Mirá el ojo del rebal, Taco, está guanteando con Nico, ahí, no con el vecino, ¿eh? Para mirar al otro lado. Vamos, vamos, vamos. Treinta segundos queda, Hazel. Eso, Nico, eso, Nico, eso, muy bien. Muy bien, Nico, la cintura, ¿ves? Eso, lo que hay que hacer, Nico. Ahí te hacés más experto. Esquive, siga esquivando. Eso, eso. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres. Dos, uno, ¿leto? Muy bien, listo.